Ahora Manolo Escoto nos tiene el informe, algo relacionado a la cultura y al arte en la capital, porque el Museo para la Identidad Nacional inaugura hoy el Bienal Internacional. El objetivo es destacar la cultura y el arte de la región. La XXVI Bienal de Pintura Centroamérica y Caribe, y sí creó o generó convocatoria para la primera Bienal en 1963, y para nosotros realmente es un compromiso con la sociedad hondureña, es un compromiso con el mundo de la cultura y del arte en la región, promover este evento. Hemos tenido muy buena respuesta a la convocatoria este año, tenemos piezas de diferentes países, entre ellos México, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, entonces estamos muy contentos. La evaluación de las obras será con la participación de jurado de clase internacional. El ganador se va a ganar una residencia de dos meses en Expresiones Cultural Center, así que su obra se va a volver internacional, pues esto es bastante importante para que Estados Unidos también pueda ver lo que es el arte latinoamericano. También la exposición de estas obras sirve para apoyar a los artistas. Cada vez que hay un evento de este tipo debemos de regocijarnos, porque el arte es una parte integral de la sociedad, e inclusive estos eventos y facilitar y sensibilizar a que los artistas expresen, es parte de una cultura de paz. Entonces estos eventos son bienvenidos en la sociedad, porque ayudan al desarrollo sociocultural de los pueblos. Usted mañana a partir de las 7 de la noche podrá disfrutar en el Museo de la Identidad Nacional la XXVI Bienal de Pintura, con la participación de 131 artistas de Centroamérica y el Caribe. Manolo Escoto, Noticieros, hoy mismo. Bueno Manolo, el evento es a las 7 de la noche, pero ya a esta hora de la mañana Francisco Zúñiga se encuentra en el lugar. Francisco. Cristian, Gabriela nuevamente, buenos días. Y con este fondo delicioso del jazz y con esa batería que se toca a tres cuartos cuando se está tocando el jazz, es fantástico para lo que se viene hoy a las 7 de la noche. Gabino, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Listo? ¿Preparado para este Bienal Centroamericano que se viene? Vamos a tener un poco de música, vamos a tener algo muy importante que es el arte y sobre lo que me vas a platicar. Claro que sí, sí, sí. Este, bueno, esta noche vamos a ver 45 obras de alta calidad de Centroamericanos y del Caribe y esta Bienal se enfoca en pintura y la pintura contemporánea. Para que los amigos que están viendo el noticiero hoy mismo, ¿en qué basa la pintura contemporánea? ¿Qué trata la pintura contemporánea? ¿Qué vamos a ver los capitalinos principalmente? Bueno, en verdad, en lo que estamos mirando es lo que está pasando regional. Los asuntos sociales, la globalización y también la identidad, que es el presente. En la manera en cómo los artistas están usando la pintura para expresar esos tipos de la identidad. ¿Cuántos son los artistas que van a participar? Porque este es un Bienal a nivel centroamericano. Ya se habían producido otras ediciones. Honduras fue partícipe también. ¿Cuántas ediciones van? Creo que es como la número 32 más o menos. 26. Es la número 26. Entonces, este, eso es un, este, ¿cómo lo puedo decir? Bastante amplio. Amplio y es algo para la cultura hondureña y para el arte hondureño también. El arte y la cultura en los países centroamericanos y por supuesto también Europa y Estados Unidos es algo muy fundamental, muy interesante. Voy a despedir rápidamente contigo para que Fernando invite. Va. Nueva York, pero huele a Chile poblano. Bueno, yo vengo de origen mexicano, pero fui invitado, fui invitado por la, en la embajada de Estados Unidos. Un saborcito a Chile poblano. Claro que sí. Amole poblano. Amole poblano. Fernando, nos despedimos. Despide para que invites a la población de los noticieros hoy mismo. Así es, le extendemos una cordial invitación a todo el público capitalino a que nos acompañe esta noche a partir de las 7 en la ceremonia de inauguración de la XXVI Bienal de Pintura para Centroamérica y el Caribe. Es un evento de alta calidad. Venga, acompáñenos, acuerpe a este tipo de actividades que son con el objetivo de engrandecer el nombre de nuestro país. Aquí va a haber un alma de Honduras también, ¿verdad? Vamos a tener marimba, nos va a acompañar el cuerpo diplomático, personalidades del arte y la cultura en el país. Perfecto. Gabino y Fernando, a las 7 de la noche la invitación es aquí en el Museo de la Entidad Nacional, ¿verdad? Para que se vengan, 7 de la noche, marimba, va a estar Gabino, van a haber pintura, va a haber cultura, arte, de todo lo demás. Mi compañero Raúl Varela ya se anotó. Rocío, te llevo tu boleto porque sé que te gusta muchísimo el jazz, comprende mucho de la música jazz. Retorno con ustedes, compañeras, adelante. Francisco Zúñiga y en una capital que no hay mucho para divertirse, creo que es una excelente opción, así que aquí espero mi boleto.